¡Que no huela, que no huela, que no huela! Amigos sean bienvenidos a este contenido, nos encontramos en casa de un amigo aquí en Comunidad Agraria Manuel para compartirles una de las costumbres de nuestra comunidad, que es celebrar el cumpleaños de los miembros de la familia. Y como ustedes ven, el niño de color naranja está cumpliendo años el día de hoy y ha decidido invitar a todos sus compañeros de la escuela a que se sirvan un refrigerio, un almuerzo a salud de él. También nos encontramos con la sorpresa de que se encuentra el profesor Miguel Ángel Martínez con ellos, lo cual pues nos causa mucha admiración porque primero vimos que está la casa pero no hay bulla, están bien coordinados y se ve que sí están aprendiendo. Así deberían de estar tranquilos, agradecidos con Dios que se están sirviendo un delicioso almuerzo. Aquí está nuestro querido amigo, el más popular, Frankie. Frankie aprendió a nadar a la edad de 7 años. Frankie cuéntanos un poco, ¿quién te enseñó a nadar? Usted. ¿Ah? A todos los años. Ah, él te enseñó a nadar. Aquí está la popular Teresita también. Muy bien. Buen provecho, chicos. ¿Dónde ya había la paz? Ya. ¿Al palombo, para la sombra? Sí. ¿Al palombo? Aquí. Solo Frankie está aquí. Solo Frankie está aquí. Escribe. No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos pequeños y cuatro grandes. Uno, dos pequeños y aos cinco. Eso Escribe. Uno, dos pequeños y cuatro grandes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí atrás, en la espalda, yo no le quiero agarrar las patitas, pero las patitas son las que deben agarrarse para que no se vayan. Miren cómo tienen sus, miren, tienen una de fuerza, son casi como los chompipes, pero solo que estos son más agresivos porque como no son domesticables, pero sí se acostumbran en las casitas porque como les dan de comer, les dan su maicito, entonces no pasan hambre. Son más felices en las casas porque la gente pues les da mucho cariño. Por acá nuestro amigo Steven le tiene mucho aprecio, ¿verdad Steven? Sí. ¿Qué le llama la Pachita? No le han puesto el nombre. ¿No tiene nombre? No. Le podemos llamar este, frijolín. Frijolín y tortilla. ¿Te doy? ¿Ya ves? Ah, ¿cómo se arrebata? Lo vamos a meter otra vez en la jaula, ¿sale? Para que no se vaya, ¿sí? ¿La metámosla en la jaula? ¿Metámosla en la jaula? Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. Que lo sople, que lo sople, que lo sople, que lo muera, que lo muera. Ah, sí, no, hombre. ¡Sí, no, hombre! ¡Sí, no, hombre! Erick, Anthony, Eduardo, Andy, José, David, José, Luis, Jorge, Mirce, David, Steve, Mayrena, Edilzer, Edilzer, ¿cuántos años estás cumpliendo? Nueve. ¿Apenas nueve años? ¿Y qué grabo estudias? ¿Qué grabo estudias? Tercero. Tercero. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Mal. ¿Por qué le sientes mal? ¿No quisieron comer pastel? ¿Ah? Porque le enterraron su pastel, ¿eh? Pastel. Una porción de pastel a salud de Edilzer, que hoy está cumpliendo nueve años. El día de hoy, 20 de febrero, el mes del cariño, el amor y la amistad. Bueno, estoy leyendo, la arcada es cinco años y su whenever y la estate decennial.